La guerra ha sido parte de la humanidad en todas las eras. Luchamos por poder, por riquezas, por derechos o por libertad. Parece que siempre hay algo por qué luchar. Pero hay algo que todas las guerras tienen en común. Fuera del campo de batalla, alguien desarrolló una estrategia. Esa era parte del trabajo de mi esposo en la guerra. Él analizaba lo que el enemigo hacía, reunía los recursos y un plan de lucha contra él. Fue una parte crucial de este proceso, hasta que un infarto puso fin a su vida. Fue una época difícil para mí y para nuestro hijo. Me hizo recordar que la muerte es parte de la vida y que jamás debemos menospreciar la vida que nos fue dada. Pasaron 40 años de la muerte de Leo, pero aún me aferro a las muchas lecciones que aprendí en esa época. Me asombro al ver que, pese a que en la actualidad libramos muchas batallas, ya sea por dinero, por control o por asuntos del corazón, Muy pocos de nosotros sabemos luchar como se debe, muy pocos entendemos contra quién estamos luchando. Para ganar las batallas hay que tener la estrategia y los recursos correctos, porque las victorias no llegan solas. Cuarto de guerra Oh, mamá, debo colgar. Sí, bueno, está bien, adiós. Jason y David, dejen la pelota y ayúdenme con estas cajas. Oh, lo siento mucho. Usted debe ser Elizabeth Jordan. Así es, y tú eres Melissa. Sí, soy... lo siento, empezamos a empacar. No, no hay problema, puedo ayudarte. Cariño, cariño, debo estar en Knoxville a las dos. Pero terminé con el closet, estaba en el refrigerador. Ah, bienes raíces. Está en computación. ¿Cómo lo supo? Está en la carpeta que tiene en la mano. Me encantaría quedarme, lamento tener que irme, mi esposa responderá todo sobre la casa, sabemos que es un desastre y acordamos culpar a los niños, así que te llamo luego. Te amo. Oh, te entiendo, mi esposo hace lo mismo, vende medicinas. Oh, ¿nunca se cansa de viajar? Claro que no. No, disfruta el paseo. Nos alegras negocios contigo. Gracias. Sí. Envíales saludos a cola. Por supuesto. Y gracias por entrar. Sí, disfrútalo. Por supuesto. Gracias. Un placer verte, nos vemos. Caballeros, estaré en contacto. Veo que hizo la venta. Por supuesto. Me impresiona. La mayoría se va con la cola entre las patas. Soy Tony Jordan. Verónica Drake. Trabajo para el señor Barnes. Seré el contacto para la compra. Pues bien, Verónica Drake. Supongo que te veré cuando vuelva en dos semanas. Estaré esperando. Mamá, estoy aquí, Daniel. Aquí están mis notas. Todavía tengo un seis. Cariño, tienes diez en todo lo demás. Un seis en matemáticas no es la mano. Al menos descansarás en el verano. ¿Esos son tus pies? Lo siento, Cariño. Me quedé sin talco. Pero apestan. Lo sé, Daniel. Pero necesito quitarme los zapatos un minuto. Huelen a muerto. No te quedes allí sentada. ¿Por qué no me das una mano y me masajeas aquí? No. Qué asco. Cariño, voy a poner la mesa para cenar. Cuando tu papá llegue, muéstrale tus notas, ¿ok? Sí, mamá. Bien. Me parece que llegó, Daniel. ¿Se enojará por mis seis? Ya te dije, Cariño. Un seis no está mal. Está bien. Hola, papá. Hola, Daniel. Me dieron mis notas. Me saqué todos diez, excepto por un seis. Me avisaron que transferiste cinco mil dólares de nuestros ahorros a tu cuenta corriente. Espero que no sea para volver a ayudar a tu casa. Me diste la misma cantidad de dinero a tu familia el mes pasado. Y mi hermana lo necesita más que tus padres. Mis padres son ancianos. Tu hermana se casó con un vago. No mantendré un flojo que no quiere trabajar. Darren no es un vago. Solo le cuesta conseguir empleo. Liz, él es un vago. Hey, ni siquiera recuerdo la última vez que tuvo un trabajo. ¿Podemos hablarlo después? No, lo hablaremos ahora. Si quieres darle lo que tú ganas, está bien. Pero no le darás dinero. ¿Tu dinero? Hasta donde yo sé, los dos pusimos dinero en esa cuenta. Y hasta donde yo sé, yo gano cuatro veces más que tú. No muevas ni un centavo de esa cuenta sin preguntarme. ¿Podemos por favor cenar tranquilos? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sena tú. Voy al gimnasio. ¡Fuego! 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 ¿Estás bien, hermano? Sí, ¿por qué? Me pareció que jugabas con él ¿Y? ¿Sabes qué sirve comer? ¿Acaparando el balón? No me pasaste ni una pelota, sería más fácil bautizar un gato Necesitaba descargar un poco Espero que lo hayas hecho Me tengo que ir ¿Irías a la iglesia o no? Tal vez Quizás significa no Oye, Tony McGee, tienes que hacer una No, amigo, me tengo que ir Acabo de contarles, tienes que hacer una La gracia de Dios Dios no puede comprarse, negociarse o manipularse Porque la gente aún viene a la iglesia con el corazón totalmente alejado del Señor Cree que usando su mejor rojo al domingo Y saliendo con una súper espiritual sonrisa Van a impresionar a Dios Dios quiere gente que lo busque con todo el corazón Todo se resume en esto O lo buscamos o no No hay duda de que Dios ve la diferencia entre esas dos cosas Nosotros también deberíamos Daniel, tengo que ver a un cliente por la mañana Así que te dejaré temprano en el centro comunitario Bueno ¿Podemos recoger a Jennifer? Claro, si su madre está de acuerdo ¿Quién es Jennifer? Está en mi equipo de salto de cuerda ¿No jugabas baloncesto? Me regresé a saltar cuerda Tony, deberías ir a ver su práctica mañana, es muy bueno ¿Y a Harry está semana? No me habías dicho Acabo de hacerlo Sé que eres el mejor vendedor de la empresa Pero para que esta familia funcione tenemos que comunicarnos Pensé que estarías aquí esta semana Si quieres seguir viviendo en esta casa Tengo que vender, para eso tienes que ser flexible ¿No eres muy grande para saltar cuerda? ¿No eres muy grande para saltar cuerda? Aquí tienes Son cinco, diez, quince, veinte Y cinco más porque me gusta tu corte de cabello Gracias, señorita Williams Estoy harta de ver jóvenes con cabellos parados Y pantalones por las rodillas Un hombre usa los pantalones a la cintura Sí, señora Dile a tu mamá que le envío saludos Y te veré la semana que viene Sí, señora Gracias De nada Señorita Williams Soy yo Tú debes ser Elizabeth Es un placer conocerla Puedes llamarme, Clara Pasa, por favor Te mostraré la casa Tengo que poner la cafetera ¿Te sirvo una taza? No, no, gracias Y a tu menca Esta casa es hermosa Estoy de acuerdo Construida en 1905 Y yo viví aquí casi cincuenta años Leo construyó la terraza de atrás el mismo Oh, este debe ser Leo Ese es Leo Estuvimos casados catorce años antes de que muriera Acababa de ser ascendido a Capitán cuando le tomaron esa fotografía Lucía muy guapo con su uniforme Un galán, ¿verdad? Sí, queríamos cinco o seis hijos Pero el señor solo nos dio a Clyde Porque yo no hubiera podido con más ¿Ves esa grieta que está en la pared? Ese fue Clyde Este es mi tercer lugar favorito Es mi sala de estar ¿Qué es lo que hace aquí? Me siento Bueno, ven por aquí Te mostraré el comedor Ahora, este es mi segundo lugar favorito Amo este lugar Es hermoso Y amo la chimenea Tengo buenos recuerdos aquí Sí, sin duda Muchas risas Y algunas lágrimas también Es por esto por lo que me mudaré con Clyde a unas calles de aquí Es muy difícil subir estas escaleras Entonces, tres dormitorios y dos baños completos ¿Puedo tomar unas fotos? Adelante, no hay problema ¿Quién es uno de esos teléfonos inteligentes? Tengo ganas de comprarme uno Lo único que puedo hacer con el mío es llamar a la gente Es un teléfono tonto ¿Puede? Sí Dicen que si vives en una casa con escaleras, vives más Yo debería llegar a los 180 Esto es fascinante, señora Clara Es mi muro de recuerdos Cuando las cosas no van tan bien Lo miro y me acuerdo Me recuerda que Tims sigue en control Me da fuerzas Justo lo que necesito Oh, disculpe Tengo algunas preguntas sobre los gastos Y después hablaremos de un precio De acuerdo Bien Bueno, creo que tengo todo lo que necesito por ahora Fue un placer conocerla, señora Clara Si está libre mañana Me gustaría venir a mostrarle algunos precios comparativos de la zona ¿Por qué no vienes a tomar un café por la mañana? Y hablamos de eso A las 10, ¿está bien? Ah, ok, sí, perfecto La veré a las 10 A propósito ¿Cuál es su habitación favorita? Te lo diré mañana Esperaré ansiosa ¿Qué tal? Señor Jordan Sí ¿Armario de muestras? Por aquí Puede usar solo el tercer estante y deje la puerta abierta Volveré después Perfecto, gracias ¿Usted debe ser el señor Jordan? Doctor Morris, sí, soy Tony Jordan De farmacéutica de Brightwell Nos conocimos en marzo No recuerdo ¿Cómo están? Muy bien Hizo artículos sobre nuevos estimulantes Se mostró muy interesado en predecir Y le dejé una caja en su armario de muestras Es fantástico, sí lo agradezco Con mucho gusto Nos encontrará fácilmente en el tercer estante Tapas azules Pero necesito que firme este recibo para constatar que se los entregue Necesito su firma Doctor Morris, si necesita más Avíseme y será para mí un placer traerlos Gracias, Tom Los probaré Perfecto, buena idea Hasta luego Sí Espero así Uso su próximo artículo Gracias Y dice que es culpa de mi hermana ¿Puedes creerlo? Si mi esposo me dijera eso, yo también me enojaría Nosotros casi ni discutimos Después de 31 años de pelea sin solución, ni vale la pena Oh, yo no lo soportaría Su dinero se volvió tu dinero en cuanto dijo a Seth Yo se lo daría igual a mi hermana Y mi hermana no me cae bien Ten cuidado, Elizabeth No desates la tercera guerra mundial en tu casa No, claro que no Pero hay días, Mandy Hay días Es difícil someterse a un hombre así ¿Sabes lo que solía decir mi mamá? Que a veces someterse significa aprender a agacharse Para que Dios golpee a tu esposo Es difícil ser mujer Ni me lo digas Verónica ¿Habla Tony Jordan? Nos conocimos después de la reunión con el señor Barnes Escucha, iré a la ciudad la semana que viene Y quería que me recomendaras un par de buenos restaurantes Llámame si quieres a este tema Cuídate Gracias por venir esta mañana El café estará listo en un par de minutos Oh, qué suerte Vi los registros de ventas de la zona Y anoté una sugerencia de precio para la casa ¿Qué le parece? ¿A qué dijiste que se dedica tu esposo? Ah, en realidad no hablamos de eso Pero es representante de ventas farmacéuticas ¿Y a qué iglesia me dijiste que vas? Bueno, a veces vamos a la comunidad de Riverdale Entonces dirías que conoces al señor Sí, diría que conozco al señor ¿Cree que el señor aprobaría este precio? ¿Y tienes hijos? Señora Clara Mi esposo Tony y yo estamos casados hace 16 años Tenemos una hija, se llama Daniel y tiene dos Le gusta la música pop, el helado y saltar la cuerda Oh, me alegra saberlo Ahora, dices que vas a la iglesia a veces Es porque tu pastor solo predica a veces Señora Clara, me encantaría ayudarla a vender la casa Por eso vine En lo que respecta a mi fe, creo en Dios como la mayoría de ellos Es muy importante para mí Voy a traer el café Si te preguntara cómo es tu vida de oración ¿Dirías que es caliente o fría? No sé si diría que es caliente No sé, somos como la mayoría Tenemos muchas ocupaciones, trabajamos Pero me considero una persona espiritual No es caliente, pero tampoco es fría Está en el medio Aquí tienes Tengo crema y azúcar si quieres Oh, no, gracias Me gusta negro Señora Clara Me gusta su café a temperatura ambiente No, cariño, el mío está caliente Elizabeth La gente bebe su café Caliente o frío Pero a nadie le gusta tibio Ni siquiera al señor Ya entendí, señora Clara ¿Por qué siente la necesidad de analizar mi vida privada? Porque viví lo que tú vives No hace falta que pises las mismas minas terrestres que pise yo Es una pérdida de tiempo Y este precio está bien Te traeré una taza de café caliente Estuve un poco engañosa con la primera ¿Qué minas terrestres cree que pisaré? Dímelo tú Ahora, si hubiera una cosa en tu vida Que podrías mejorar ¿Cuál sería? ¿Sólo una? Quizás respondería que mi matrimonio Si hay algo que hacemos bien Es pelear No creo que sea cierto ¿Perdón? Que ustedes discutan mucho No quiere decir que peleen bien Todas las parejas Viven cierta fricción de vez en cuando Pero apuesto A que nunca sentiste que habías ganado Después de tener una discusión con tu esposo Puedo preguntarte cuánto horas por tu esposo Ah Bueno, muy poco Elizabeth Creo que es hora de que te muestre mi lugar favorito en esta casa Bien, aquí es donde yo lucho Un armario Es mi cuarto de guerra Entonces Escribí oraciones para cada área de su vida Una estrategia de oración Sí Solía hacer lo que tú y tu esposo hacen Pero no conseguí nada Y empecé a estudiar a conciencia Lo que las escrituras decían Y Dios me mostró que no me correspondía Hacer el trabajo pesado, ¿no? Eso era algo que sólo Él podía hacer A mí me correspondía buscarlo Confiar en Él Y seguir su palabra Señora Clara Nunca vi algo así La admiro En serio Pero No tengo tiempo para orar todos sus días Pero aparentemente tienes tiempo para pelear batallas perdidas con tu esposo Elizabeth Si tú me otorgas una hora por semana Yo podría enseñarte a luchar bien Y con las armas adecuadas Como aceptó el precio sugerido Pondré la casa en venta Me gustaría pensar lo otro que hablamos Elizabeth Por favor, perdóname por ser tan directa Pero veo en ti Una guerrera Que debe ser despertada Pero respetaré la decisión que tomes Gracias, señora Clara Que tenga un buen día Tú también No me permitas presionar demasiado, señor Sé que tengo una gran boca La Santa Biblia Si ya tenés una competencia ganada ¿Por qué no le pides a tu papá que nos ayude con los uniformes? Él no está aquí Además no le importa ¿Puedes pedirle a tu mamá? Mi mamá ya puso parte del dinero Ven, vamos a mi habitación Le dije a mi papá que podía saltar con nosotras y empezó a reírse Dijo que solo lo haría si mamá lo hacía con él Que por supuesto nunca pasaría Empezaron a tratar de hacer la peor Hijo de la hija Pero el bromo Mi mamá empezó a reírse tanto que se puso toda colorada Empezó a chillar porque no podía respirar Fue muy gracioso Ojalá viviera en tu casa Cuando mis padres están juntos Solo pelean Jennifer, ¿cómo está tu familia? Bien ¿Quieres quedarte a cenar? Eres bienvenida a nuestra mesa Ok Bueno, iré a cambiarme Las llamaré en unos minutos Las llamaré en unos minutos Daniel ¿Sabes que te amamos, no? No fue muy convincente Bueno Creo que me aman Un poco Un poco Daniela es mi hija Eres lo más importante del mundo para ti Tienes que creerme ¿Cómo se llama mi equipo? Ah, las dinamitas Ese es el del año pasado ¿Cuáles son sus colores? ¿Qué trucos acabo de aprender en la cuerda? ¿Cómo se llama mi entrenadora? ¿Qué premio gané la semana pasada en mi equipo? ¿Qué premio gané la semana pasada en mi equipo? ¿Ganaste un premio la semana pasada? Daniela, lo siento mucho Perdóname Lo siento mucho Perdón Vaya, buenos días Tiene el corazón roto Y yo no lo sabía Tony Él ni siquiera lo sabe A ese hombre le queda poco tiempo, señora Clara Está en su propio mundo Siendo el mejor vendedor en algún lugar Mientras su hija se aleja cada vez más de él No le importa Nadie más que él Y otra cosa No tengo pruebas de esto Pero si él no está conmigo Tiene que estar con otra Hace comentarios insinuantes a otras mujeres Y nunca Bueno, Elizabeth Para que yo sepa ¿Cuánto de la hora que tenemos juntas hoy Lo dedicarás a quejarte de tu esposo? ¿Y cuánto lo dedicaremos a ver qué puede hacer el señor? Lo siento, señora Clara Pero me pongo peor Cuanto más lo pienso Tus pensamientos sobre tu esposo Son casi completamente negativos, ¿no? Se comporta como mi enemigo ¿Ves? Luchas contra el enemigo equivocado No hay duda de que tu esposo tiene problemas Pero él no es tu enemigo Cuando yo peleaba contra mi esposo Peleaba contra mi propio matrimonio Y mi familia Intenté durante años reparar a Leo Pero no lo lograba Bueno, yo tampoco he logrado nada con Tony Porque no te toca a ti ¿Quién dijo que era responsabilidad tuya cambiar a Tony? A ti te toca amarlo, respetarlo y orar por él Dios sabe que lo necesita Y a los hombres no les gusta que sus mujeres estén siempre queriendo cambiarlo Elizabeth Tienes que interceder para que Dios pueda hacer lo que solo él puede hacer Y después quitarte del medio y dejar que él lo haga No sé cómo empezar Toma Encontrarás algunas de mis escrituras favoritas aquí Era mi plan de batalla para orar por mi familia Puedes empezar con eso Toma Más de mis escrituras aquí L Sepúrea ¡Suscríbete al canal! Tienes suscríbete al canal! Rápido al canal ¡Suscríbete al canal! Tienes suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Jennifer? Sí, señora. Te pido que no le cuentes a nadie que comía papas fritas en mi armario. Está bien. Gracias. ¿Qué es ese olor? Son mis zapatos, Jennifer. Si fueran tan amables de cerrar la puerta, no tendrían que olerlos más. No la dejan comer papas fritas. Puedo comer todas las papas fritas que quieras. Y gana. Genial. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Julia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Tienes una? Sí, gracias. Ah, Coleman te espera. ¿Quién? Y Tom también está aquí. Gracias por ver el video. Ah, de nada. ¿Por aquí? Perfecto, gracias. Tony, ¿cómo está mi vendedor favorito? Muy bien, ¿cómo estás? Conseguimos la cuenta, Jolko. Así es. Es fantástico. Volviste a lograrlo. Te lo agradezco. Hasta Tom está impresionado. Eso es difícil. Buen trabajo. Gracias. Sé que te estaba haciendo, pero quería agradecerte. Vas a recibir un generoso bono. Eso me gusta. Ya lo creo. ¿Cómo está Elizabeth? Muy bien. Envíales a mí. Lo haré costumerte. Igualmente. Gracias. Cintia, no ganes nada discutiendo. No puedes conseguir el trabajo por él. ¿Lo está intentando? ¿Está buscando trabajo o haciendo llamadas? ¿Algo? Lo sé. Bueno, lo siento, pero te perjudica a ti y a todos los que te rodean. No, no dije que no te ayudaríamos. Todavía no estamos hablando. Bueno, Tony acaba de llegarte. Llamaré más tarde. Sí, yo también te quiero. Adiós. ¿Cómo fue tu viaje? Estuvo bien. Supongo que era tu hermana. ¿Sí? ¿Tarren consiguió empleo? No aún. ¿No aún, pero intenta? ¿O no aún, pero sigue sentado jugando videojuegos? Tony, lo que él hace no es culpa de Cintia. Escucha, solo necesita pagar un mes de renta y una cuota del auto. Al menos deberíamos ayudarla con eso. Cintia se casó con un perdedor. Ella lo eligió. Todos le dijeron que no lo hiciera. Sí, es su culpa. Tony, ella no puede controlarlo. Ella tiene empleo, pero no le basta. Yo no te estoy pidiendo cinco mil dólares. Solo te pido un mes de renta y una cuota del auto. Y el mes que viene me pedirás lo mismo, Liz. La respuesta sigue siendo no. Bueno, ¿y qué es ese olor? Estoy poniendo talco en mis zapatos. ¿No puedes hacerlo afuera? Sí. Tony, si no quieres hacerlo por ella, hazlo por mí. No. ¿No? Gracias. ¿Te dieron otro bono? Sí, señor. Creo que me equivoqué de carrera. Bueno, yo no podría haber sido paramédico. Ya lo creo que no. Y tú, demasiado tranquilo para mi mejor. Sí, pero ¿te imaginas si me dieran un bono cada vez que salvara una vida? ¿Ya? Pensemos. Heimlich, 200 dólares. Bien. Resucitación, 400. Sí. O mil si son feas. ¿Recuerdas esa dama que se había agagado el ajo y se atragantó y tuve que darle boca a boca? Deberían haberme dado un viaje a Hawái. Yo no podría hacerlo. Sí, podrías. ¿No permitirías que alguien muriera delante de ti mientras comes tu ensalada? No haría boca a boca, Mike. Llamaría a emergencias. Desalmado. Dejarías morir a alguien. ¿Y si fuera tu esposo? Espera, hermano. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Qué pasa contigo, Ilis? Nada. ¿Nada? Te pusiste tenso. Te estás saltando venas que antes ni siquiera tenías. Estoy cansado de ella, ¿ok? Ya está, lo dije. Estoy harto de su basura. ¿Su basura? Te casaste con ella y con su basura. No es una especie de buffet en el que puedas elegir solo lo que te gusta. Tú la elegiste toda. Más vale que no tengas a nadie más. ¿Ahora quieres resucitar mi vida privada? Bueno, sí, soy paramédica. Pero también soy cristiano. O sea que ayudo a la gente mientras ayudo a la gente. Mike, somos amigos desde hace mucho. Pero algunas cosas no son asunto tuyo. Cierto. Y como somos amigos desde hace mucho tiempo, no veré morir a tu matrimonio. Si estás sangrando, no seguiré comiendo mi ensalada. Te veré en la iglesia. Me gustaría ver a la iglesia en ti, hermano. ¿Alguien que venga a mover esto? Esto fue un placer para mí, Elizabeth. Lo disfruté mucho. Y tu hija es preciosa. Sí. Hay días en que deseo que tuviera un hermano o una hermana. Estábamos muy ocupados con nuestras carreras. No sé si eso fue lo más sabio. ¿No disfrutas tu empleo? Hay días que sí. Vendí una casa esta mañana. Eso fue bueno. Prefiero tener un buen matrimonio que más dinero. Mamá, ¿podemos ir a comer helado? Lo venden allá enfrente. Señora Clara, ¿quiere un helado? Te diré una cosa. Si tú vas a comprar el helado y permites que tu madre me acompañe en el auto, yo invitaré. No, 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 no. Invito yo. ¿Y robarme la bendición? Yo invito. Todas comemos. Quiero dos bolas de nuez pecan, por favor. En un vaso. Yo quiero una bola de galletas con crema. Escucha, no te muevas de allí porque aparcaremos en la puerta y te recogeremos en otra. Bueno, ¿puedo comprar fresa, la crema con gomitas y jarabe de chocolate? ¿Cómo es una semana normal de su vida? Bueno, mi hijo pasa una hora o dos por semana. Salgo a comprar y a veces voy al médico. Mis amigas y yo nos reunimos los viernes a la tarde a tomar café. El resto del tiempo veo mucho y paso tiempo con Jesús. Yo pasaba mucho tiempo con mis amigas antes de que mi ocleo se... Deme su dinero ya mismo. ¿Escucharon? Deme su dinero ya mismo. Bueno, bueno, se lo daremos. Por favor, baje el cuchillo. Págalo y ahora. No. Baja ya mismo ese cuchillo. En nombre de Jesús. ¿Cree que tenía veintitantos años? Sí, quizás veinticinco. A ver si entendí bien. Él le apuntaba con un cuchillo y usted le dijo que lo bajara en nombre de Jesús. Sí. Cuando escriba eso, no deje de mencionar a Jesús. La gente siempre omite el nombre de Jesús. Por eso estamos en los problemas que estamos. Sí, señora. Me preocupa que él pudiera haberla asesinado. Bueno, sé que... Mucha gente quizás le habría entregado el dinero. Lo entiendo. Pero esa es su decisión. No comerás el helado, Elizabeth. No, ya no tengo hambre. Te ayudaré con eso. No hay razón para desperdiciar un buen helado. Está muy bueno. Lo siento. Quería llamar a Tony. Lo entiendo. Pensé que se preocuparía más. Repetía que como estamos todos bien, debería calmarme. A mí me cuesta calmarme. ¿En serio? Se veía muy tranquila. Sí, pero estoy acelerada por el azúcar del helado. Siento que podría correr varias vueltas alrededor de la calle. Oh, ya que estamos hablando de Tony, tengo algo para que hagas. ¿Qué es eso? Quiero que escribas todo lo que se te ocurra que él haya hecho mal. Señora Clara, si lo hiciera estaría escribiendo mucho tiempo. Entonces escribe lo importante. Y volveré a verte en un rato. Oh, son casi tres páginas. Y podría escribir más, pero será una idea cuando lo lea. De hecho, no voy a leer. Mi pregunta para ti es esta. ¿Ante todos estos errores, Dios aún ama a Tony? Las dos sabemos que sí. ¿Y tú? Señora Clara, ¿qué me piche? Hay amor en mi corazón por Tony, pero está enterrado bajo mucha frustración. Entonces él necesita gracia. ¿Gracia? No sé si merece gracia. Tú mereces gracia. Señora Clara, tiene el hábito de acorralarme contra la pared e incomodarme. Yo me sentía igual. Pero aún no respondiste. Tú mereces gracia. La Biblia dice que no hay justo, ni a uno, no. Pues todos hemos pecado. En realidad, ninguno de nosotros merecemos la gracia. Pero igual todos queremos el perdón de Dios. Elizabeth, esta es la verdad. Jesús derramó su sangre en la cruz. Él murió por ti, aunque tú no lo merecías. Y él resucitó y ofrece perdón y salvación a todo el que crea en él. Pero la Biblia también dice que no podemos pedirle que nos perdone si nos negamos a perdonar a otros. Lo sé, señora Clara, pero es muy difícil. Sí, es cierto. Es muy cierto. Pero para eso está la gracia. Él nos da gracia. Y él nos ayuda a dársela a otros, aunque no la merezcan. Todos merecemos juicio. Y eso es lo que nuestro Dios Santo nos da cuando no nos arrepentimos y no creemos en su hijo. Yo tuve que perdonarle a Leo algunas cosas. Y no fue fácil, pero me liberó. Elizabeth, no hay espacio para ti y para Dios en el trono de tu corazón. ¿Es él o tú? Tienes que cedérselo. Y si quieres la victoria, primero tendrás que rendirte. Señora Clara, ¿tengo que hacerme a un lado y elegir perdonar y permitir que él se aproveche? Dios es un buen abogado de pensión. Confíaselo a él. Así podrás concentrarte en el verdadero enemigo. El verdadero enemigo. El que quiere permanecer oculto. El que quiere distraerte y engañarte y alejarte del Señor y de tu esposo. Porque así es como trabaja. Satanás viene a robar, matar y destruir. Y él te está robando la dicha. Está matando tu fe. Y trata de destruir a tu familia. En tu lugar, yo le entregaría mi corazón a Dios. Necesitas hacer tu lucha en la oración. Y necesitas echar al verdadero enemigo de tu casa con la palabra de Dios. Es hora de que pelees, Elizabeth. Es hora de que luches por tu matrimonio. Es hora de que luches contra el verdadero enemigo. Es hora de que te armes de valor y lo hagas. No hay magia en el lugar en el que obras. Pero las escrituras dicen. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Deshazte de toda distracción y concentra tu corazón y tu mente en Él. Reconoce que Él es Dios y que tú lo necesitas desesperadamente. Debes estar agradecida por tus bendiciones y elevar tus necesidades y peticiones a Él. Si tienes algo para confesar, confiésalo, pide su perdón. Y elige creerle cuando te dice que te ama y que te cuidará. Luego ora por el corazón de tu esposo, de tu hija y de todos los demás que el Señor traiga a tu mente. Y no te apresures, tómate tu tiempo y después escucha. Liz, soy Misi. Estoy en Atlanta. Vi a Toni en un restaurante con una mujer que no reconocí. ¿La conoces? Dios, Dios, te necesito. Sé que no oré como debía. Sé que no te seguí como debía, pero te necesito ahora. Señora, estuve muy enfadada con Toni y sigo furiosa con él. Pero no quiero perder mi matrimonio. Señor, perdóname. Perdóname. No soy su juez, tú lo eres. Pero te pido, por favor. Por favor, no le permitas hacerlo. Toma el control. Por favor, toma el control. Toma mi corazón. Y quítame esta ira. Ayúdalo a amarme otra vez. Y ayúdame a amar. Está haciendo algo malo. No dejes que se salga con la suya. Ponte en su camino. Te pido, por favor, que me ayudes. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el Señor es fiel. Y Él los fortalecerá y guardará del mal. Sométanse a Dios. Resístanos al diablo. Y huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Resístanos al diablo. Y huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Resístanos al diablo. Y huirá de ustedes. Gracias. No sé dónde estás, diablo. Pero sé que puedes oírme. Tú me has engañado. Y te saliste demasiado con la tuya. No más. Hasta aquí has llegado. Jesús es el Señor de esta casa. Eso significa que no hay más lugar para ti aquí. Llévate tus mentiras, tus maquinaciones y tus acusaciones y vete en el nombre de Jesús. No te entregaré mi matrimonio. No te entregaré a mi hija. Y no te entregaré a mi marido. Esta casa tiene un nuevo administrador. O sea que tú estás fuera. Y otra cosa. Estoy harta que me robes el gozo. Eso también cambiará. Mi gozo no proviene de mis amigos ni proviene de mi trabajo. Ni siquiera de mi esposo. Mi gozo está en Jesús. Y por las dudas de que lo hayas olvidado, él ya te derrotó. Regresa al infierno a donde perteneces. Y deja a mi familia en paz. ¿Sabes qué me gustaría en este momento? Dime. Una copa de mi vino favorito. Ok. Puedo ordenarlo. ¿Cuál es? No está aquí. Está en mi apartamento. Bueno. Si es tu favorito, me gustaría probarlo. Aquí tienes, señor. Espero hayan tenido una buena visada. Gracias. La tendremos. Verónica, escucha. Dame un minuto. ¿De acuerdo? Enseguida vuelvo. Está bien. Mamá. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Daniel? ¿Qué pasó con tu armario? ¿Qué pasó con tu armario? No, sí, pero no, digo, necesitaba limpiarlo, pero no lo hice por eso. Lo hice, lo hice para luchar en presión. ¿Luchas contra Dios? No, no lucho. Bueno, a veces sí contra Dios, pero no debería, porque él siempre gana. Así que ahora oro para que Dios luche por mí, porque estoy harta de perder. Pero no contra Dios. Necesito rendirme a Dios. Estoy harta de perder en otras áreas donde estoy luchando, pero continúo perdiendo todo el tiempo. Es agotador. Entonces, aprendo a no luchar contra Dios y dejarlo a él luchar por mí para que todos ganemos. ¿Suena lógico? No. ¿Sabes qué? No suena lógico cuando estoy cansada. Debes estar exhausta. Vamos a comer algo. ¿Qué te parece? Volveré a intentar. Lucho. 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 Mi del riposo. ¡Gracias! 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 Ya, iré de ese momento. De acuerdo. ¡Gracias! Soy Missy. Estoy en Atlanta, Villatonin, en un restaurante con una mujer que no reconoce y es alguien que conozcas. ¿Estás segura? Nunca te mentiría. Seguro que es una cliente. Espero que no sea nada. ¿Supiste algo de la mujer con la que Tony estuvo en Atlanta? ¿Cómo estuvo todo aquí? Bueno, vendí otra casa en Martins. Ya te dije que me habían robado así. Sí, sobre eso... No es que no me importara. Estaba... Estaba muy ocupada. Cuando escuché que estaban bien, yo... Entiendo. Está bien. Lamento haberme puesto tan mal. ¿Tú lo lamentas? Sí. Sabía que estabas trabajando, quizás en una reunión. Debería haber esperado hasta más tarde para que Tony. Estaba muy nerviosa y me descargué contigo. Pero, ¿sabes qué? Creo que a Daniel le hizo bien. Creo que le ayudó a entender que es importante estar atento a quien te rodea. ¿Quieres salsa picante? Sí, me gustaría. ¿Quieres suave o ira de Dios? No quiero ira de Dios. Mejor dame la atención. ¿Qué quieres, Liz? ¿En este momento? Sí. Mataría por un helado con salsa de chocolate. Con chocolate por todos lados. Y dos bolas de helado de galletas con crema. Con crema batida. Montañas de crema batida. Y una cereza. Una cereza. Y los pies me están matando. Así que me encantaría masajear los pies. No te masajearé los pies. Bueno. ¿Quieres orar? Sí. Dios, te agradecemos esta cantidad. Te agradecemos que cuides de nuestra familia. Amén. Amén. Tengo mucha que comamos. Está rico. ¿Y confirmaste las cifras? Dos veces. El inventario de Lonnie está mal rico. Nos pasó lo mismo la semana pasada cuando se fue de Ashby's. Quizás solo alteró las cifras. Pero hay un patrón que se repite. Eres el gerente del distrito. Debe denunciarlo. Sí. Gracias, Greg. Lo siento. Nos vemos. ¿Por qué, Tony? Hola, Daniel. ¿Dónde está papá? Se fue. Lo llamó su jefe y tuvo que irse. ¿Rick? Creo que sí. ¿Dijo cuándo regresaría? No, mamá. Oh, ya llegó. No, mamá. No, mamá. Ola? ¿Toni? Para empezar, no quiero que me molestes, ¿ok? Porque no tengo ganas de hablar de esto ahora. ¿Toni, qué sucede? Perdí mi empleo. Bueno, haremos lo que tengamos que hacer. ¿Qué? ¿No hay comentarios sarcásticos? Tony, creo que estaremos bien. Liz, ¿me oíste, no? Acaban de despedirme. No tendré más ingresos. Ni auto de la empresa, ni cobertura médica. Ya no podremos pagar esta casa. Entiendo. Escucha, tomaré algunas propiedades nuevas mientras tú buscas otro empleo, ¿ok? ¿Eso es todo, no? Simplemente lo aceptas. ¿Qué más quieres que haga? A veces no te entiendo, Liz. Prepararé el diseño. ¡Toni! 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 ¡Toni, ayúdame! ¡Toni! ¡Toni! ¡Toni, ayúdame! ¡Toni, ayúdame! ¡Toni! 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 Daniel, ¿viste mi bolso? No, señor. Señor. Oro por Tony, para que vuelva a entregarte su brazo. Ayúdame a amar y dale un nuevo amor hacia mí. Entrego mis derechos a ti como señor y te pido que lo bendigas cuando te honre y que lo expongas si dice mentiras. Edifícalo como el hombre que quieres que sea. Ayúdame a apoyar y a respetar. Te pido ayuda para amarlo. En nombre de Jesús, yo oro. Papá, encontré tu bolso al lado de la máquina lavadora. Ok, puedes dejarlo ahí, Daniel. Oye, Daniel. ¿Cuándo le hizo mamá esto al armario? Hace unas semanas. Todo el armario está vacío. Sí, salvo por los papeles en la pared. ¿Y qué hizo con la ropa? Michael, no lo sé. Lo puso en otro lado. ¿Eso qué importa? No creo que entiendas lo importante que es. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que una mujer renunció a su armario? Solo sé que puedes luchar contra tu esposa y quizás conservar el control. Pero si Dios lucha por ella, por más veces que vayas al gimnasio, no podrás ganar. Vaya. Ojalá mi esposa orara así por mí. Además, necesito más espacio en el armario. Bien, es tarde. Me tengo que ir. Nos vemos después. Suerte. Disculpame. ¿Le avisas a Daniel que la buscaré después de la práctica? Por supuesto. Gracias. De nada. Dios bendice a Jennifer y a su familia, Señor. Permite que ella y a Daniel sean una buena intervención. Todo permite el encendificarse. Nada otra. Y adiviarse. Nada otra. Dar a la iglesia en ti. Coraciones para todos. Dios bendice a ti. Gracias. Vamos a saltar la cuerda. Vamos a saltar la cuerda. Jesús no soy un buen hombre soy egoísta soy orgulloso y lastimo a esta familia y no es así como yo quería ser no me gusta el hombre que me convertí pero no sé cómo solucionarlo no sé qué hacer perdóname por favor perdóname Jesús bien hecho uno, dos, tres, cuatro vamos, vamos así otra vez eso es no puedes vamos sí, sí, sí bien hecho sí, vamos falta vamos eso es no puedes oye oye, ¿sabes qué? pensé que tu rutina de salto de cuerda era sencilla pero no lo es es bastante difícil pero estuviste muy bien, Daniel me impresionaste sí, sí sí, que eres bueno gracias papá, ¿por qué ellos están aquí? vinieron a buscar el auto de mí así que lo siento bueno disculpa Rick Tony lo lamento mucho no es tu culpa necesito que firmes que vinimos por el auto y que saques tus pertenencias sí ya lo hice eres talentoso, Tony lamento que haya pasado esto que te vaya bien ¿por qué se lleva en el auto de papá? lo hablaremos luego, cariño, ¿sí? ¿por qué no entras y haces algunas tareas antes del almuerzo? bien tomé un par de casas más para vender esta mañana le pedí a Mandy que me diera todo lo que pudiera por los próximos meses gracias, Liz ¿podemos hablar? claro es que no entiendo por qué me tratas así cuando te conté lo que había pasado con mi empleo esperaba que estuvieras indignada estaba listo para defenderme aunque esta vez no puedo y odio admitirlo pero merecía que me despidieran les estaba mintiendo y te estaba mintiendo a ti casi te fui infielos lo pensé por poco lo hice pero todo esto ya lo sabes y sigues aquí y vi tu armario y como oraste por mí ¿por qué? ¿por qué hiciste eso? sirves la clase de hombre que me convertí porque no renuncias a nosotros lucharé por nuestro matrimonio aprendí que mi felicidad aprendí que mi felicidad no puede venir de ti Tony pero soy de él antes de ser tuya y porque amo a Jesús es que me quedaré aquí lo siento lo siento lo siento le pedí a Dios que me perdonara pero necesito que tú me perdones pero necesito que tú me perdones no renuncies a mí sí sí, te perdonaré te perdono lo siento gracias, señor esto acaba de pasar ¿en serio? ¿y qué te dijo? oh, tu excesos oh, señor te dije, Elizabeth te dije que Dios lucharía por ti oh, Jesús muy bien, Liz hablaremos pronto oh, diablo acaban de patearte el trasero mi Dios es fiel mi Dios es poderoso y mi Dios está en control no puedes despedirlo y nunca se jubilará gracias, Jesús gloria, aleluya mi Dios es bueno mi Dios es bueno mi Dios es fiel hola, Daniel hola, papá tengo que contarte algo no, no creo que haya sido un buen padre para ti y tampoco fui muy cariñoso con tu mamá podría ser mejor y las dos merecen que yo sea mejor pero ¿sabes qué? le pedí a Dios que me ayudara y quería pedirte a ti que me perdonaras y me dieras otra oportunidad ¿crees que tú dirías? escucha, te quiero mucho, Daniel yo también yo también te quiero, papá yo sé lo siento el número con el que intenta comunicar ya ha sido desconectado o ha sido dado en paz despacio, soy viejo saben que soy viejo, ¿sí? ok ahí voy y estoy sigue saltando ok lo intento, las rodillas ya lo hice di la vuelta y ahora queda bien papá, ¿por qué no saltas con nosotras? sí, sería fabuloso no, no, no sé no creo que dejen de hacer eso los padres sí los dejan pero ninguno lo hace porque no pueden hacerlo ¿en serio? papá, es una liga abierta puedes saltar en la competencia de estilo libre ya sé déjenme pensarlo, ¿sí? lo pensaré, ¿de acuerdo? y si lo hago tengo que hacerlo bien volveré a intentarlo empiecen ok, aquí voy aquí voy bien, bien eso es ahí voy y giro Tony Tony, ¿qué haces? lucha moral ¿con qué? ¿qué es esto? era mi plan de bonos ¿de dónde los sacaste? me quedaba con algunas cuando les llevaba muestras a los clientes pensé que tenían que afirmar por lo que les dabas hay maneras de hacerlas Tony, tienes que devolverlos Liz 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 podría acabar en la cárcel mira oye, ya perdí mi empleo ¿quieres que además le diga a Daniel que quizás enviarán a su padre a prisión? ¿y entonces ¿y entonces por qué luchas? en estas cuentas allí tienes las proyecciones para el cuarto trimestre si ves algún problema te has visto Coleman Tony Tony Jordan vino a verte ¿sabes qué quiere? no me dijo dijo que quiere cinco minutos de tu tiempo Tony Coleman te espera en la sala de conferencias gracias hola Tony Coleman ¿tomo? agradezco que me recibieran necesito devolver algo que le pertenece a la empresa me disculpo por haberlo tomado ¿qué hay en la caja? ¿qué hay en la caja? ¿qué hay en la caja? no solo alteraste las hijas también robaste muestras y las vendías ¿no? a ver si entiendo te damos un salario alto con premios y beneficios viajes y decides agradecernos tomando incluso son más para ti ¿entiendes que podríamos procesarte por esto? no ¿por qué lo trajiste ahora? porque necesitaba confesar lo hecho y pedir su perdón ¿perdón? ¿cuánto hace que haces esto? ¿cuánto dinero ganaste? 19 mil ¿eso es todo ¿en serio? Tom Tony no tiene sentido que hagas esto una vez que ya fuiste despedido ya lo sé estoy en paz con mi familia y estoy en paz con Dios y lo necesito con ustedes así que estoy dispuesto a aceptar su decisión hasta un arresto cualquier consecuencia ah así será más fácil o le manes hora de llamar a las autoridades aún no ¿firmarías una declaración? sí quiero dos días para pensar ¿dos días? sí tendrás noticias mías gracias oigan chicas ¿por qué no entran a tomar algún frío? ¿podemos seguir en un rato? bueno ¿bien? hola hola ¿y bien? no lo sé Tom quiere enviarme a prisión pero Coleman quiere dos días para pensarlo ¿en serio? parecía enfadado no lo sé Liz fue lo más incómodo que hice en mi vida sí pero lo hiciste escucha hiciste lo correcto ahora tenemos que orar y esperar ¿por qué no te cambias? ven a practicar con tu hija ¿para qué practicar para una competencia si podría ir a prisión? eso no lo sabes pase lo que pase confiamos en Dios esto es una locura esto es una locura lo sabías pero no lo sé porque no lo sé no es ajúntate ¿no es ajúntate? no es ajúntate pero no es ajúntate ¡Gracias por ver el video! ¿Estás nervioso? Trato de no pensar en eso. ¿A qué hora tienes que ir? A las nueve. Coleman. Hola, Tony. Hola, Elizabeth. Hola, Coleman. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sé que no me esperaban, pero... tendrían unos minutos para que hablemos. Sí, claro. Adelante. Gracias. Tony, estuve pensando en tu visita. Creo que no pensé en otra cosa en los últimos dos días. Lo que hiciste estuvo mal. Y me decepcionaste. Pero... despedimos a otros vendedores antes y... la vida sigue su... pero tú volviste a aparecer. Tony... Nunca vi a nadie hacer lo que tú hiciste. Nunca vi a un hombre hacerse responsable de todos sus errores... sin pensar en las consecuencias. Y no dejé de preguntarme... ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? La única respuesta que encontré... fue que eras sincero en tu deseo de hacer las cosas bien... y que lamentabas lo que habías hecho. Así que elegí creerte. No puedo devolverte tu empleo. Pero decidí no denunciarte. Creo que sería apropiado que devolvieras... los 19.000 a la empresa. Sí, ya habíamos decidido hacer eso. De acuerdo. Firmen un acuerdo a tal efecto... y seguiremos con nuestras vidas. Con su permiso me retiro y les dejo... para que disfruten de su noche. Gracias, Tony. Gracias, Elisa. Adiós. Don, eso fue gracia. Fue la gracia de Dios hacia nosotros. Gracias, Jesús. Querido Dios, Amo estas casas, mirejas. Tienen mucha personalidad. Ah, sí, estoy de acuerdo. Bueno, el baño principal fue renovado recientemente, pero conservaron la tina original. Y toda la cerámica es buena. Y esto es lo mejor. El piso tiene la madera original. Ah, amo los pisos de madera. ¿Sabe qué descubrí? Sí, el vecindario es genial porque está consolidado y es tranquilo y es muy estable. ¿Cuánto hace que están en la iglesia? Charles fue pastor de la misma iglesia durante 35 años. Vaya, en fin, amábamos, pero sabíamos que era hora de un cambio. Queríamos estar cerca de nuestros hijos y nietos para ser también sus vectores. Charles, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien oró en este armario? Es cierto. Era su cuarto de oración. ¿Cómo lo supo? Está impregnado. Se siente. Señora, compraremos la casa. ¿Qué pasa? Hola, adelante, pasen. Usted debe ser Elizabeth. Sí, gracias. Hola, jovencita. Eres C.W. Williams, el gestor del municipio. Sí. ¿Tú eres Clyde? Soy Clyde. ¿Es una broma? Hola, Elizabeth. Hola, Daniel. Es un placer. Las dejaré solas para que hable. Nunca me dijiste que tu hijo era el gestor municipal. No lo hice. Mi hijo es el gestor municipal. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Seguro que vas a decirme que un pastor retirado de Texas y su esposa quieren comprar mi casa. ¿Lo ves? Esa es la clase de relación que yo quiero con Dios. Quiero que él me hable así a mí. ¿Qué te dijo? En realidad fue tu hija. Me escribió a mi nuevo teléfono inteligente de camino acá. No te enfades, mamá. Nunca le puedo escribir a nadie. Y esto es muy útil. Ya bajé un par de aplicaciones para orar y... Tengo un par de canciones gospel. Bueno, ¿quieren estos helados para comerlos en la carraza? Muy bien. Aquí está. Dos tazas de café caliente. Si está caliente, entonces me lo tomo. Vamos a seguir reuniéndonos para conversar. Oh, sí. Pero ya no podemos estar solas. ¿De qué habla? Debes hallar una joven y ser su mentora. Yo haré lo mismo. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Señora Clara, no sé cómo explicarle cuánto valoro nuestra amistad. Y yo también la valoro. No, en serio. No estaba dispuesta a admitir que necesitaba ayuda. Y necesitaba que alguien me despertara de esta locura de hacer lo mismo una y otra vez. Usted ha sido un regalo de Dios. No creas que solo tú ganaste. Esto significó más para mí de lo que crees. Qué bueno. No imagino todo lo que sus oraciones y su pasión por Dios significaron para su esposo. Ojalá lo hubiera conocido. No. No es cierto. Yo no era la misma mujer entonces. Cuando Leo murió, no nos llevábamos bien. Siempre me sentía dejada de lado. El ejército ocupaba el primer lugar en su vida. Y estaba amargada Elizabeth. Muy amargada. Pero incluso entonces, Dios me mostraba qué hacer. Él me impulsaba a luchar por Leo. A orar por Leo. Y yo me negaba. Y seguí postergándolo y postergándolo hasta que fue demasiado tarde. Y no hay peor dolor que el de negar la verdad. Hasta que es demasiado tarde. Fue mi orgullo egoísta Elizabeth. Mi orgullo egoísta. Y lo confesé. Y me arrepentí. Y le rogué a Dios que me perdonara. Pero aún tengo una cicatriz. Y después empecé a pasar más tiempo con el Señor. Y con su palabra. Y aprendí cómo luchar con la oración primero. Ya soy una anciana. Y me di cuenta de que no había transmitido lo aprendido. La última vez que visité la tumba de Leo. Le pedí a Dios que me enviara a alguien a quien pudiera ayudar. A alguien a quien pudiera enseñarle a luchar de la manera correcta. Y él me envió a Elizabeth Jordan. Así que ya ves. Tú. Tú fuiste la respuesta a mis oraciones. Ahora. Debes enseñarle a alguien más. A buscar al Señor. Debes enseñarle a otras esposas jóvenes a luchar. Sí. Lo haré. Lo haré. Mamá, ¿trajiste mi comida? Sí, cariño. La tengo aquí. ¿Daniel, estás nerviosa? No, mucha. ¿Tú estás nervioso? Oh, sí. Pero estaré bien si es que no me caigo de cara. ¿Vas a hacer ese salto? Sí, haré el salto. Y eso no es todo. ¿No, Daniel? No viste nada aún, Liz. Ahora yo estoy nerviosa. Tony, ¿ese no es Tom? Sí, así es. Tiene un problema. No, 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 no puedo esperar tanto. ¿Por qué dicen que llegarán en 30 minutos y tardan 45 en llegar? Espérenme aquí. No, 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 no me importa. Envíen a alguien. Bueno. Sí, te recom yay. No, 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 no. Gracias. ¿Por qué hiciste eso? Porque sí quiero que me traten. ¡Guau! Estoy muy orgullosa de ustedes por todo lo que hicieron y ansiosa por ver lo que harán. ¿Quieres decirles algo? Sí, sí. Está bien, Azna. Escuchen, hablé con los jueces y aceptaron dejarnos ser los últimos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Recuerdan lo que hablamos? Seremos lo último que verán los impresionarios y ahora escuchen. Sé que están nerviosas y créanme que yo también, pero tomaremos esa energía y la convertiremos en combustible de cohetes, ¿de acuerdo? Sí. ¿Está conmigo? Perfecto, vamos a impresionarlos. Vamos, los cometas a las tres. Uno, dos, tres. ¡Cometas! Bienvenidos al campeonato de salto de cuerdas de la ciudad. ¿Quién está listo para un día fabuloso? Muy bien, vamos a empezar ya mismo con la ronda de velocidad. Aquí vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las puntuaciones de velocidad se sumarán a las de estilo libre. Que empiece la competencia de estilo libre. Primero, los santalunas. Primero, los santalunas. A continuación, los mutan. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora los campeones de este año de salto de cuerda. ¡Un aplauso para Los Ángeles de la velocidad. ¡Gracias! Hola, ¿qué haces? Hola. ¿Qué estás haciendo? Te lo diré en un minuto. ¿Cómo fue la cena? Oh, muy bien. Cintia aceptó reunirse conmigo todas las semanas. Bien. Probaré los martes a la tarde para el mes. Bueno. Y me perdonaron por no ayudarnos. Oh, sí. Creo que. Pero igual agradecieron mucho los 500 dólares que les dimos. Le dije que queríamos darles más, pero... Que no podíamos por ahora, que estamos apretados de dinero. ¿Lo entendió? Pero no ordenamos postre. Sí. Sí. Hay algo que necesito contarte. ¿Ok? Quiero que lo pienses antes de responder, sí. ¿Qué es? Tuve una entrevista. Y me ofrecieron un empleo ahí mismo. ¿Para hacer qué? Para ser el nuevo director del centro comunitario. Liz, conocemos bien ese lugar. ¿No es así? Te digo que puedo hacer ese trabajo. Bueno, estaría cerca de casa. Es la mitad del dinero. Pero... Si nos organizamos, nos alcanzará. Escúchame. Prefiero tener a un hombre que sigue a Jesús. Que una casa llena de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces aceptaré. Me alegra que no hayas ordenado postre esta noche. ¿Por qué? Tengo algo para ti. ¿Por qué no te sientas en el sofá? ¿Qué? Ve al sofá. Yo me encargo, no te preocupes. ¿Dónde está Daniel? Está bien. Está en casa de Jenny, pero se quedará donde. Sí. ¿Qué es esto? Ah, ya lo verás. No, 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 Tony. No me toques los pies. Déjate llevar, por favor. Solo déjame. Oh, Dios mío, se siente muy bien. Es hora de darte lo que te mereces. Esto es para la mujer que no merezco. Adelante, tú concéntrate en eso. Y yo empezaré con el masaje de pies que estuviste pidiendo. ¿En serio? ¿En serio harás esto por mí? Sí, no, no. No, 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 Tony. No quiero que me huelas los pies. Cariño, basta. Te dije que lo haría y tú. Mira. Debes confiar en mí, ¿ok? Me pongo esto. Y listo para empezar. ¿Cómo me veo? Eres terrible. Sí. ¿Qué sucede? Como mi postre favorito. Mientras mi esposo me da un masaje a los pies. Tiene que haber un dios en el cielo. Tiene que haber un dios en el cielo. Tiene que haber un dios en el cielo. volviste a lograrlo señor volviste a lograrlo eres bueno y poderoso y misericordioso y sigues cuidando de mi aunque no lo merezco alabado seas Jesús ese señor dame otra señor guíame hacia quien tú quieras que ayude levanta a más que se sumen a tus filas levantemos a más que te amen y te busquen y confíen en ti levántalos señor levántalos señor necesitamos una generación de creyentes que no se avergüencen del evangelio necesitamos un ejército de creyentes señor que odien ser tibios y que se apoyen en tu palabra antes que nada más levántalos señor levántalos te suplico te suplico por la unidad de aquellos que te aman te suplico que abra sus ojos para que puedan ver tu verdad señor te suplico tu mano de protección y dirección levanta una generación señor que traiga luz a este mundo que no ceda cuando esté bajo presión que no sea cobarde señor cuando otros se rindan levántalos señor para que proclamen que sí hay salvación en nombre de Jesucristo levanta guerreros señor que lucharán tornillas que te adorarán con todo el corazón señor señor convócanos a la batalla para que te proclamemos rey de reyes señor de los señores juro por estas cosas con todo el corazón levántalos señor levántalos главa ajá